Cambiamos radicalmente de temas, temas muy importantes para hablar con él. Es un honor saludarlo, tenerlo en el programa. Al profesor, al ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Raúl Zaffaroni, acá en Página Abierta. Doctor Jorge Chamorro, muchas gracias por atenderme. No, al contrario, un gusto, Jorge. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, doctor. Muy bien. Bueno, antes que tengo tantos temas para hablar con usted, pero hay uno que me ha impactado recién, es que está en la Summit 2023 de la Cámara Argentino-Estadounidense de Comercio. Acaba de hablar, bueno, va a estar presente Sergio Mas, Aguado de Pedro, Rodríguez Larreta, una serie de funcionarios que, bueno, en el marco de estos foros del Poder Económico, está bien, es lógico que vayan. Ahora, va a estar presente, estuvo presente y acaba de declarar Horacio Rosati, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, incluso hablando de economía, que después le cuento lo que dijo, pero su impresión, ¿es correcto que un presidente de la Corte vaya también a ese foro? Lo pregunto sin juicio de valores. Mire, yo no le resto, no le niego la posibilidad de palabra en algún foro a nadie, pero bueno, es que en concreto, ¿qué hace? No sé, no importa tanto lo que vaya, lo que asista como lo que diga, ¿no? Creo que eso es más importante. Es decir, creo que un juez sigue siendo ciudadano, y como tal, bueno, puede ir a cualquier lado, pero para qué va, qué quiere decir, qué es lo que quiere manifestar, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, lo que dijo entonces, yendo a lo importante, como usted bien dice, doctor, dijo, se metió en la economía y dijo que el problema de la economía argentina era la emisión monetaria descontrolada, y dijo que eso viola la Constitución por no defender la moneda, haciendo caso omiso a todas otras realidades, ¿no? Bueno, es un monetarismo radical, ¿no? Eso está indicando una ideología, una ideología que es la ideología del neoliberalismo económico, ¿no? Bueno, si Rosati es partidario del neoliberalismo económico, es bueno que lo diga, y lo criticaremos ideológicamente, ¿no? El neoliberalismo es una ideología que encubre, en definitiva, el actual colonialismo financiero del cual estamos siendo víctimas, ¿no? Bueno, si él es partidario de eso, está bien que lo diga, ¿sí? Yo me paro en la vereda de enfrente y le digo, cuidado, eso va a llegar a ajuste, eso va a llevar a mayores sacrificios a nuestra población, no sé si la población lo va a resistir, el riesgo de todo esto es que finalmente haya resistencia, que esa resistencia se venza por violencia y que tengamos muertos. Esa es la cuestión. Es decir, no le niego el derecho a ir a ese foro o a ir a cualquier otro, tampoco es de expresar sus ideas, pero me paro en la vereda de enfrente respecto de esa ideología. Claro, él abre la puerta ahí porque si él se mete en temas económicos y de socioeconómicos, claro, abre la puerta para que en todo caso la Corte entre a jugar en ese terreno, ¿no? Está adelantando su criterio. Por supuesto que cada juez tiene su ideología. Lo que me parece es que la ideología por la cual él camina, por lo menos estoy en la vereda de enfrente de eso, por las consecuencias que creo que va a tener, que podría tener esa ideología de aplicarse en nuestro país. Insisto, mayor ajuste, mayor sacrificio a la población, mayor marginación, mayores carencias. Bueno, eso se traduce en pobreza, eventualmente se va a traducir en resistencia y esa resistencia puede generar violencia, por supuesto, porque si en lugar de mejorar la distribución lo que vamos a hacer es concentrarla más, bueno, esa es la política del tardo colonialismo financiero que nos controla a través de la deuda, ¿no? Eso es sentarse junto al Fondo Monetario Internacional que es un instrumento de ese tardo colonialismo financiero y decir estoy de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo está viendo usted la actitud en este sentido? Bueno, Sergio Massa que está de alguna manera haciendo frente a eso, ¿no? Sí, claro. Es decir, si por un lado estamos diciendo, bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto, vamos a ver cómo salimos de esta tremenda encrucijada en que nos colocó el matrismo con los 50.000 millones de dólares de deuda que contrajo de esa deuda fraudulenta, por lo cual no ha procesado nadie todavía, por más que la contratación de esa deuda significó violar todas las normas, no solo de derecho interno nuestro, sino las propias normas del Fondo Monetario. Bueno, este... Frente a eso decir, no, bueno, ahora estamos en manos de ellos, sigamos así que vamos bien, reduzcamos el presupuesto, no hagamos inversión social, reduzcamos presupuesto de educación, reduzcamos presupuesto de salud, reduzcamos todos los presupuestos de previsión social, bueno, el resultado de todo eso sabemos cuál va a ser, ¿no? Y la pregunta es, cerrando ya con lo de Rosati, en la Corte usted hoy ve, como usted dijo muy bien, todo juez, todo ser humano tiene derecho a tener su ideología, después tendrá que... Sí, 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 y es preferible que la conozcamos. Está muy bien, claro. Ahora lo que me pregunto, ¿la Corte está equilibrada en eso o apuntan todo para el mismo lado hoy? Bueno, de alguna manera creo que es preferible conocer la ideología de Rosati, si es que asume esa posición ideológica, porque yo veo que esta Corte realmente no tiene ideología, creo que es una pugna de poder lo que tenemos dentro de la Corte, es decir, porque nosotros hemos tenido cortes catastróficas, o sea, la Corte Oligárquica que Perón destituyó por juicio político en el 47, bueno, la Corte de la Mayoría Automática, eran cortes que tenían ideología, ideología en la cual uno se para, bueno, para una ideología oligárquica, bueno, la Corte de 47 destituida en el 47, era una Corte de los oligarcas que eran dueños del país, ¿no? Bueno, la mayoría automática era el neoliberalismo de la época de Menem, sí, de Cavallo. Esta Corte, yo no sé si tiene, bueno, Rosencrantz lo veo, sí, claro, quizás sea el único que tiene una ideología bien definida, manifiesta, ahora, bueno, si Rosati se manifiesta en ese sentido, bueno, ¿ven? Pero, pero no veo que haya un bloque ideológico, veo que hay una pugna de poder, directamente por el poder mismo, que corresponde a un momento de la Argentina, que yo no vivía antijurídico, sino ajurídico, me parece que este, esta anomia que se ha generado desde la cúpula del Poder Judicial, y que abarca Comodoro Pi, etc., está revelando que en nuestro país, cada cual hace lo que quiere, en la medida en que no aparezca otro factor real de poder que lo pare. Es decir, estamos en una situación ajurídica, nos hemos salido del derecho. Bueno, me suena teléfono para el gobierno, porque algún, me parece que, por lo menos la gente vota un gobierno, más allá de la conciencia que tenga sobre cómo juega cada poder, pero para que le satisfaga las necesidades básicas, y hasta ahora no se ha hecho mucho para ponerlo en eso. Efectivamente, hasta ahora mucho no se ha hecho. Se han perdido oportunidades, creo. Bueno, es necesario recomponer el movimiento nacional, de alguna manera, y tener un programa, claro. Tener un programa que tiene que ir en... Es un programa de reafirmación, de alguna manera, de reafirmación nacional, ¿no? Todo esto que nosotros vemos como una cuestión local, bueno, es una cuestión regional, es una cuestión mundial. ¿En qué mundo estamos viviendo? Estamos viviendo en un mundo que está llegando a un final de época, con un capitalismo que ha tomado una variante muy rara, una variante financiera, subordinado al capitalismo productivo, y esta variante financiera que lleva un endeudamiento, 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 no me estoy refiriendo ya a lo que nos pasa a nosotros, sino el endeudamiento incluso en el norte. No sabemos hasta qué punto este sistema con papelitos de te voy a pagar, te voy a pagar lo que nunca te puedo pagar, es decir, un Estados Unidos que tiene una deuda equivalente a dos veces su PBI y no es el PBI argentino. Bueno, eso es imposible de pagar, no sabemos cuál es el destino de ese capitalismo y no sé, creo que vamos de alguna manera en alguna forma a un cierto caos económico en el mundo, con consecuencias políticas, por supuesto. ¿Hay alguien que lo esté viendo esto cuando Cristina habla, como usted dijo, de unidad, programa, previo al personalismo de elegir un líder, ¿está bien apuntada para usted en esto? Yo creo que es necesario tener un programa y ese programa, uno de los pasos más elementales de ese programa es la necesidad de integración regional. Si no nos integramos regionalmente en nuestra América, desgraciadamente en este mundo convulsionado y en esta perspectiva caótica, bueno, vamos a ser víctimas del desastre. claro, por supuesto que es necesario un programa, también es necesario un liderato, sin lugar a dudas, alguien tiene que llevar adelante el programa, no, 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 los programas no se hacen solos, pero sí, efectivamente, es necesario tener un programa para superar esta situación, por lo menos para navegar en las olas tempestuosas de este momento, todo, ¿no? Ahora, el tema del liderazgo, ¿no? ¿Por qué cosa? Porque uno, claro, dice para que no se repita, bueno, le pasó a Chacho Álvarez y de la Rúa, pasó un montón de veces en la historia, ahora, cuando está un Perón, un Irigoyen, cuando está un Néstor, una Cristina, después viene desde la legitimación en la acción, viene después la corporización de todo lo demás, ¿no? Hoy por hoy ¿se puede prescindir de eso o requerir o sería necesario otra vez una Cristina que haga frente a esto? Es necesaria conducción, en cualquier movimiento es necesario que alguien ejerza la conducción, si no de lo contrario se producen una serie de desencuentros internos, de fraccionamientos, surgen ambiciones personales, si no hay nadie que tenga la batuta, cada uno empieza a tocar el instrumento como le da la gana y eso más que música se convierte en ruido, ¿no? ¿Y quién representa hoy ese liderazgo para usted? Yo creo que Cristina tiene ese liderazgo, no sé si lo ejerce, no sé cuál es el, no puedo entrar en cuáles son las decisiones de ella, pero tiene el potencial de ese liderazgo sin lugar a dudas, es la única que lo tiene. ¿Cree que por la historia lo va a tener que asumir más allá de lo que personalmente ella decida? Yo no, no, no soy, no tengo autoridad para exigirle a Cristina nada, ella lo decidirá, pero el potencial de liderazgo sin lugar a dudas que lo tiene. Bien, y lo último, no puedo dejar de preguntarle, específicamente a partir de este escandalete ahora que nos encontramos con que ya directamente en el local de Patricia Bullrich han llamado a las dos chicas y asesoras de Gerardo Milman para borrarles el celular con un perito puesto con Patricia Bullrich. ¿Cómo está viendo la maniobra y cómo está viendo el accionar de la justicia que es la que como usted dice tiene que poner un freno a todo esto? Bueno, si eso es cierto naturalmente que es un delito, es un delito de eliminación de pruebas y de alguna manera de encubrimiento, pero bueno, lo que estoy viendo es que la justicia, la administración de justicia, mientras tengamos todo eso manejado desde Comodoro Pi por una una serie de jueces, pocos, cuidado, en la justicia no son todos los jueces, pero son unos pocos jueces colocados en situaciones estratégicas que insisto han generado una anomia tal que esto que estamos viviendo es a jurídico directamente, si es cierto que se borraron esos celulares, eso es un delito sin lugar a dudas y la justicia los jueces tendrían que actuar, ahora si los jueces no actúan, si tenemos cosas como la sentencia condenatoria de Cristina que es un disparate, bueno, si tenemos, sería largo que comience enumerar toda la serie de disparates jurídicos que protagonizó Comodoro Pi los jueces que se reiteran, tanto en primera instancia como en casación, etc., y la indiferencia de la corte, una corte a la cual en un momento dado, bueno, con la condena a Malo Budu se le dijo, mire, acá venimos a plantear una revisión porque hay un testigo principal al cual le pagaron con un hotel y la corte dice, no me interesa, bueno, naturalmente que nos vamos a encontrar con todas estas atrocidades, ¿no? Insisto, es una situación jurídica, cada uno hace lo que quiere, lo que cree que tiene poder para hacer y solo lo para otro factor real de poder que se le para enfrente. Entonces, confiar en esos jueces que manejan estratégicamente la competencia federal penal de la Ciudad de Buenos Aires es absurdo, ¿no? Ya sabemos a qué están jugados. Una pregunta muy de fondo sobre esto, entiéndaseme que lo digo sin temeridad, lo digo con... El pararse frente a esto se debe hacer con la fuerza del derecho o por vía de hecho. El pueblo lo hará, el pueblo tiene que hacer. No, 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 no... Pararse con la fuerza del derecho, la fuerza del derecho si no tenemos a quién reclamarle los derechos. Bueno, qué sé yo, sí, claro, yo soy contrario a todo tipo de violencia, pero será la opinión pública un día que haga insostenible la situación, será el propio pueblo, irá dando cuenta y en un momento dado la situación se va a hacer insostenible. Se va a hacer insostenible porque, bueno, qué sé yo, la gente, uno mismo, que estamos todos en libertad condicional. Hoy es Cristina, mañana puede ser cualquiera, usted, yo, quien sea, no, si se acabó, estamos en una situación jurídica donde cada cual hace lo que quiere. Bueno, un día el pueblo reacciona, sí, sí, sin duda. ¿Hoy lo ve Maduro o un problema comunicacional también juega en esto? Ah, no, el problema comunicacional, claro que juega, pero bueno, el problema comunicacional no nos olvidemos que, bueno, toda la comunicación estaba volcada para un lado y la resistencia peronista aguantó 15 años, ¿no? Ah, sí. Más allá de la comunicación, la comunicación sí crea realidad, es cierto, sin lugar a dudas, si desconcierta, puede generar un momento de desconcierto en la gente, pero hay un momento dado en que la realidad se impone, bueno, es decir, tampoco es omnipotente, tampoco la creación de realidad es absolutamente omnipotente, tiene límites, y cuando se van pasando determinados, se van quebrando determinados límites, no, la realidad predomina y la gente reacciona, ¿no? Bueno, este, hoy, ¿cómo ven de este año entonces electoral? ¿Cómo ven la situación, Raúl? Confusa, confusa, estamos a cinco meses de la elección, no están definidos los candidatos, veo por el por el lado del macrismo ahí, toda una lucha de intereses personales, y por el lado del movimiento nacional y popular, no veo todavía una reacción y una oferta y un programa, de modo que creo que es urgente esto último, es urgente un programa, es urgente que se ejerza la conducción, es urgente reponer sueños, se nos han matado los sueños, no, 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 estamos así y no se puede hacer nada, nada se puede hacer, no, cuidado, ¿cómo que no se puede hacer nada? hay que tener un programa y si no están los votos se piden los votos, pero los votos hay que pedirlo detrás de un programa, ¿no? y detrás de una conducción. Sí, terminé de leer el último de Chantal Muffet donde habla de los afectos y un poco ella dice eso, ¿no? Hay que ponerle esto del mito, la pasión, volver a recuperar, lo dice a nivel, desde Bélgica, lo escribirá para todo lo que está pasando con Le Pen en España y ella dice que el problema de los sectores progresistas de la izquierda dice que hablan desde el materialismo, hablan desde lo racional, la explicación de la superestructura, pero la derecha ha cooptado esto de entender los problemas de la gente visceralmente, por supuesto, sin causas, sin ir al fondo, la derecha mano contra los delincuentes, bala, actúa así y la gente responde de alguna manera porque lo que quiere es ir a trabajar tranquila, que la mesa familiar esté completa y dice que hoy el progresismo eso no lo está viendo, que hay que ponerse en el cuerpo de la gente y transmitir ese mensaje, ¿usted coincide, Raúl? Yo no sé lo que es el progresismo y el mundo está bastante loco y realmente si vemos lo que está pasando en Europa es la locura total, a tal punto que, bueno, no sé, creo que la voz más progresista de Europa en este momento es el Papa lo que llama poderosamente la atención, ¿no? Bueno, hemos llegado a un momento rarísimo frente al problema Europa está cometiendo un crimen tremendo que no lo está cometiendo con los migrantes, ¿no? Es decir, ¿quiénes son hoy los estereotipados de Europa? Son los migrantes, son los extracomunitarios. Nosotros no, nosotros no, nuestros estereotipados son propios, no los importamos, ellos los tienen importados. Y el que levanta la voz en defensa de los migrantes es el Papa, frente a todos otros que dicen, no, bueno, está bien, etc. Cuando todos sabemos que por otra parte el fenómeno de migración son muertos del Mediterráneo, son resultados del neocolonialismo que practicaron los abuelos de los que están hoy en Europa. Así es, tal cual. De modo que dejemos de mirar un poco Europa y pensemos nosotros, nuestros movimientos nacionales y populares siempre fueron míticos, siempre tuvieron una conducción. Tienen que serlo porque tienen que armonizar, acá yo no sé si se puede hablar de izquierda y derecha en el mismo sentido europeo. Más bien hay que hablar de soberanía o de colonialismo. Y para reafirmar la soberanía tienen que armonizar intereses que a veces son contradictorios y que los sintetiza por regla general una conducción. Entonces se dice, bueno, fueron movimientos personalistas y es que no pueden ser de otra manera porque necesitan una conducción que más o menos coordine una serie de intereses que en definitiva si se los deja sueltos son muy dispares. Tal cual. Bueno, de modo que siempre necesitamos una construcción, no es que en este momento haya tenido yo un brote místico, no, pero hubo una mística detrás de cada uno de nuestros movimientos, tanto en la Argentina como en todo el resto de nuestra América. Raúl, siempre es un lujo escucharlo, le agradezco que nos haya atendido. Al contrario, un abrazo. Gracias, Raúl. Bueno, el expresidente, el exintegrante de la Corte Suprema de Justicia, profesor, el destacado jurista Raúl Zaffaroni en Página Abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!